Ya está dentro de los partidos de José Hernández. Hasta hoy Medellín contrató dos jugadores para el próximo semestre. Johan Arango, de Cali, Valle del Cauca, volante ofensivo, 24 años de edad, es jugador del Once Caldas. Primera división llegó a préstamo por un año. Leonardo Fabio Castro, delantero, 23 años de edad, es jugador del Deportivo Pereira. Viene de la segunda división y viene a préstamo por un año. Medellín buscará un arquero y un lateral derecho, que puede ser Sergio Otálvaro, que terminó jugando en el Santa Fe. Del Medellín salieron Anthony Silva, que jugará con Cerro Porteño de Paraguay. Carlos Valencia, prestado a millonarios por un año. Juan Camilo Angulo, del Valle del Cauca, lateral derecho, 27 años. Medellín no le renovó contrato y pasó a la América de Cali. Diego Erner se fue a la América de Cali. Feliz Micolta no se le renovó contrato por parte del Rojo. Angelo Rodríguez pertenece al club y tiene pedido de varios equipos de Colombia. Millonarios, preguntó por Cristian Marrugo. Y el Medellín le pidió 2 millones de dólares por el pase.